Sergio Torralba Llanes es una historia, un camino que hasta hoy pone por encima de sí al ser humano, a la vida. Habanero devenido en gran mense gracias a la medicina, cuando en 1984 se traslada a la región oriental por necesidades médicas en esta parte de Cuba. En noviembre de 1984 entramos a esta provincia y trabajamos en primer lugar en este hospital, en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Y en la filial de Ciencias Médicas, de donde soy fundador también. He hecho muchas cosas, afortunadamente creo que han sido útiles. Especialista en primer grado de laboratorio clínico y profesor asistente del Instituto Superior de Ciencias Médicas, Torralba ostenta el mérito de haber sido fundador de prestigiosas instituciones cubanas de la salud pública y de aportar conocimientos al bien común. Incluyendo el Hospital González Coro, del cual soy fundador. Fui director del Banco de Sangre entre los años 90 al 2000. Fue la primera provincia que eliminó la transfusión de sangre total. Ese centro, gracias al trabajo de los trabajadores, alcanzó la categoría de vanguardia nacional. Y nos destacamos mucho en la producción de plasma y perimonia anti-D. También estuve en la fábrica de líquidos orales, donde le di la puesta en marcha, hasta que en el 2005 regresé a la salud pública otra vez. Allí estuve trabajando en la Dirección Provincial de Salud, en la misión Milagros. En el año 85 trabajé en la misión Quirón, que era la recuperación de la cirugía cardiovascular. El médico, como le dicen pacientes, allegados, familiares y alumnos, es de esos que traen el alma a flor de piel. Excelente profesional. Es una persona que goza del cariño y del respeto de todo el que lo conoce. Consagrado el trabajo. No tiene fin de semana. Cuando tiene que venir, fin de semana viene. El primero en llegar al laboratorio. Siempre, siempre dispuesto a trabajar donde haga falta en el departamento. Y siempre que acudimos a él nos ayuda. En cualquier momento, en la calle, donde quiera, nos atiende. Y siempre conserva esa sonrisa, te lo caracteriza. Es muy amable. Maravilloso como docente. Siempre está buscando algo importante para enseñarnos, para mostrarnos. Muy humano, muy solidario, muy ético, profesional, impecable y sobre todo muy jaranero. Pero el humanismo es algo brillante en él. Angola, Venezuela y otras naciones del mundo saben de su valía profesional, pero la pasión que tiene por la medicina toma vuelo en tierras vallamesas. Por las características especiales de su población, de forma general, que es realmente una población digna de admirar. Y aquí estoy y aquí estaré. He pasado en Granma más de la mitad de mi vida. Y me siento muy bien aquí, trabajando. El secreto de Sergio Torralba en tan exitosa vida consagrada a su labor es simple. Le satisface y cala en los demás. Atendiendo a los pacientes como si fueran a mi familiar más cercano. Y eso ha traído una satisfacción personal. Quizás por lo egoísta que soy, para ser yo feliz, hago feliz a los que caen en las posibilidades de que yo los pueda atender. Ese ha sido mi trabajo y espero, mientras tenga salud y vida, seguiré siendo útil. Pero si de amores se trata, hay uno que el corazón eligió. La medicina es el amor de mi vida. Después mi esposa, mis hijos y mis nietos. Pero la medicina es el amor de mi vida. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.